¡Está la coca! ¡Está salado! El tema ideal para arrancar esta pantalla interactiva... Mirá, no, tranquilo, tranquilo, mirá cómo está este. ¡Enajenado está! ¡Pará! ¿Quién es este? Este es el que entra al bar de Tito en la canción. Mirá. ¡Consumo de sal! Vamos a hablar porque es la semana de sensibilización sobre el consumo de sal y vamos a hablar de nuestro país en relación a este consumo. Atención. Cuatro de cada diez uruguayos están afectados o sufren de hipertensión arterial. Le echamos un poco más de sal a la pantalla, muchachos. Miren, por ejemplo, otro dato. Seis de cada diez desconocen su situación. ¿Saben lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Cinco gramos de sal por día. ¿Saben en cuánto estamos en Uruguay? Esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Cinco gramos de sal por día. Pero Uruguay... Duplica. Duplica. Mirá, ahí tenemos. Ahí tenemos, mirá. Esa es la sal que comemos los uruguayos. Sí, exactamente. Por supuesto que el sodio no se encuentra solamente en la sal de mesa. Pero estamos hablando hoy específicamente del consumo de esta sal. De esta sal que tenemos por acá. ¿Cómo nos va los uruguayos respecto al consumo de sal? Somos de salar prácticamente todo alimento que se ponga enfrente. Y a la hora de cocinar también. ¿Por qué no nos cuentan a través de nuestras redes? Arroba Buendía Uruguay en Twitter. La fanpage en Facebook. Y arroba Buendía Uruguay en Instagram. Cuéntenos también cómo es su relación. ¿Está salada la audiencia de Buendía Uruguay? ¿Cómo es también su situación en función de la hipertensión arterial? Bueno, de todo esto vamos a estar charlando con nuestra invitada en esta nota de Buendía Uruguay. Y de la lluvia por favor... Exactamente, Cristian, porque ya nos acompaña la licenciada de nutrición, Gabriela González. Para referirnos a este tema, ¿qué querías decir de la expresión? No, que por algo digo, tenemos una expresión típicamente uruguaya que es decir, sos salado, ¿no? ¿Qué salado? Si escuchás a alguien en algún país decir, qué salado, es porque es uruguayo. Es del Río de la Plata, seguro que es del Río de la Plata. No, es uruguayo. ¿Puede ser? Los argentinos no dicen que sos salado. ¿No? No. No lo dicen. No pareció haberlo escuchado, pero está, no vamos a discutir. Ese es un detalle simplemente con nuestra discusión. Bueno, nos acompaña la licenciada en nutrición, Gabriela González, de la comisión también honoraria de la salud cardiovascular, para hablarnos justamente del consumo de sal. Duplicamos el consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, esa cifra es importante, ¿no? Eso mínimo. Y con respecto a lo que tú decías, estaría bueno empezar a usar, está sabroso, más que está sabroso. Estamos desabridos. Está, no con sabor. Porque menos sal y más sabor es lo que buscamos cuando buscamos bajar la sal del día, porque lo que tú decías, por lo menos estamos consumiendo el doble, porque estas cifras no son muy nuevas, de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para personas sanas. Ya no hablemos de aquellas personas que necesitan reducir la sal, esto ya para prevenir o para mantener controlada la presión. Personas sanas o que creen ser sanas porque la gran mayoría de los hipertensos no tienen un diagnóstico. Sí, vimos allí, solo la tercera parte de las personas con hipertensión que requieren tratamiento, lo conocen o están haciendo un tratamiento adecuado que pueda controlar verdaderamente esas cifras. Y lamentablemente la hipertensión está vinculada con la mayoría de las enfermedades cardiovasculares y circulatorias. Y es controlable, es prevenible primero, y a eso apostamos con estas jornadas de sensibilización a buscar la prevención que es posible a través de estilos de vida y es controlable una vez instalada la enfermedad, porque es una enfermedad crónica y es un factor de riesgo, con el tratamiento adecuado, ya sea de estilo de vida o de medicación, si el médico lo indica. Y la sal se vio que está directamente vinculada con esto. Y aquellas poblaciones que lograron bajar la sal en el día, lograron bajar la hipertensión también. Y todas las enfermedades crónicas vinculadas de una u otra forma, entre otras cosas, por el consumo excesivo de sal. Pero en cuanto a lo que comemos los uruguayos, porque no hablemos solo de la sal que le agregamos a las comidas, sino de la calidad de la comida que ingerimos. Y ahí también tenemos que marcar una diferencia. Sí, eso está bueno, porque esos 5 gramos, si bien lo materializamos o lo visualizamos en esa cucharita que ustedes bien pusieron en la placa, es la suma de la sal que agregamos más la sal que viene ya en los alimentos, que hablamos a veces de sal escondida, de productos que ni siquiera percibimos como salados y que nos dan un aporte de sal o de sodio, que es el componente de la sal que es cloruro de sodio, que es activo y que es el que queremos controlar y el que aparece en los rótulos. Entonces, ¿cómo comemos los uruguayos? Agregamos sal. Se estima que la mitad de la sal que recibimos, de esos 10 gramos que hablamos, viene del salero, es la sal discrecional, la sal que agregamos al cocinar o antes de ni siquiera probar el plato muchas veces. Pero el resto viene en los productos ya procesados y no solo procesados, sino elaborados arterialmente, pero el delivery en estas épocas o compro comida pronta y allí viene un montón de sal que no la percibimos como que estamos comiendo con sal y sin embargo por lo menos la mitad viene de ahí. Y hay que tener cuidado con el etiquetado también, ¿no? Porque a veces hay que saber leer el etiquetado lo que dice. Sí, sí, eso es un tema muy importante. Esta semana, que es la Semana Mundial de Sensibilización sobre el Consumo de Sal, habla de 5 pasos para bajar los 5 gramos o para lograr esos 5 gramos. Y uno de esos pasos es, mira el etiquetado justamente. Bueno, voy a comprar un producto que viene ya envasado y tengo la suerte de tener información allí en la etiqueta que es muy difícil de leer muchas veces, pero la recomendación es la siguiente, buscar el cuadro de la información nutricional. En general, la última frase dice sodio y el sodio, como decíamos, es el componente de la sal que tenemos que controlar y ahí buscar el sodio y comparar. Si vamos a comprar pan o galletas o hasta galletitas dulces, ojo, ver cuánto sodio tienen y entre dos elegir aquella que tenga menos sodio declarado en su etiqueta. Así, sumando estas pequeñas cosas se pueden hacer reducciones importantes y sobre todo significativas para la salud. Entonces, buscar etiquetas, la etiqueta, el sodio y elegir aquel producto que tenga menos sal. Entonces, se vienen haciendo un montón de campañas, ¿no? Desde meriendas saludables, no tener en exhibición en las cantinas o comedores del colegio productos con alto contenido de sodio, retirar los aleros de la mesa de los restaurantes o de los bares. Sin embargo, las cifras no tienden a mejorar al menos las últimas divulgadas. E incluso más, cada vez hay diagnósticos más precoces de niños con hipertensión, sobre todo aquellos asociados a la obesidad. ¿Las campañas no están logrando el efecto que queremos en la población? Se están dando pasos y lo promisorio es que en países donde empezaron un poquito antes están teniendo resultados. Entonces, tenemos mucho para aprender y para seguir esos pasos y en ese camino estamos. ¿Y advierte que la gente modifica su comportamiento? Por ejemplo, aquellos que no tienen el salero a disposición en un bar. Es disuasor y es un mensaje potente que se pasa cuando no están disponibles los aleros o las salsas altas en sal. Ese es otro de los cinco pasos para bajar justamente a los cinco grados. Depende de lo que tarda el mozo, porque a veces pedís el salero, pero se demora tanto que terminás comiéndote el plato. Y ahí fue pasado. A veces hay que modificar el entorno para modificar sin querer las conductas. Y esa es otra estrategia también. No solo se trata de que la persona aprenda y elija, sino que ya naturalmente y por defecto los productos vengan o con menos sal, que esa es otra línea de trabajo. Porque es bien complejo esto del consumo de sal. No es solo las conductas, no es solo decirle no use sal. No se está en todos lados. Sí, y el que va a los niños es preocupante porque a veces no son los que eligen. Sí, o a veces eligen, imponen mucho producto envasado, mucha cuestión muy llamativa. Y ahí viene un montón de nutrientes, no solo el sodio, que no son los más recomendables para su adecuado desarrollo. Entonces, bueno, la reducción de sal, como decíamos, tiene muchas componentes. La idea es ir transitando y quiero repetir un poquito estos cinco pasos para bajar a los cinco gramos, que es la campaña mundial que tiene al Reino Unido con muy buena experiencia liderando la A. Este es el tercer año que adherimos, no solo a la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, sino trabajamos con la Intendencia, con Cambadu y con el Ministerio de Salud en esta línea. Y buscamos que esto replique, porque estas son acciones que hay que hacer en los distintos lugares. Entonces, seguir estos cinco pasos y todo esto suma para bajar, para bajar la sal a los cinco gramos. Y hablemos de la... No, los cinco, así lo resumo. Sí, por favor. Esto de mirar los etiquetados y elegir aquellos productos con menos sodio. Tenemos que buscar sodio y no sal en nuestras etiquetas. Tenemos... La idea es sacar de la mesa la sal y los aderezos muy salados, porque es una forma de disuadir y que estén menos presentes en la cotidiana, sobre todo para los niños, que son un problema y que tú mencionaste muy bien. Y además, bajar de la frecuencia de consumo semanal esos productos que sabemos que son altos en sal, que son fiambres, panchos, snacks, esas meriendas de todos los días con los productos de copetín, las chipapas, van a tener un montón de sal que van a estar sumando. Bajar la sal un poquito de las recetas cotidianas. El paladar se acostumbra y eso está bueno. No es necesario comer sin sal, eso no nos gusta a nadie, pero sí irla bajando e ir agregando más sabores a través de condimentos, especias. Y bueno, básicamente trabajar con eso y con eso vamos sumando y bajando hacia esos cinco gramos meta de la OMS. Por último, ya que sos licenciada en nutrición y estamos hablando también de en casa colaborar dando sabor sin agregar sal, efectivamente se puede lograr, un poco asesorándose sobre especias, etcétera, uno puede sustituir en definitiva la sal por otros sabores. Sí, eso está bueno y hasta puede ser un planteo de actividad en la casa, porque por suerte hay una muy buena oferta de especias, tanto de secadas, antes teníamos el orégano y poca cosa más, ahora tenemos plantitas que hasta podemos cultivar con hierbas, especias, perfumes. En la comisión tenemos un librito que se llama Sal de mi corazón, que está colgada en nuestra página web www.cardiosalud.org y allí hay, bueno, información general. Mirá, Damien me lo va a pasar. Gracias. Desde la historia de la sal, porque la sal cumplió también una función importante en la historia del hombre. Pero ahora nos sobra, abunda, como decía. Y déjame mostrarte, ¿no ves? Viene con un montón de recetas. Ahí está, donde ahí ves. Más allá de estos detalles prácticos que son realmente importantes, porque, a ver, quien se encargue de preparar los platos en un hogar, se está cuidando, pero se está cuidando su entorno también. Mirá esta listita, ¿eh? Ya anda. Pero otra cosa que me parece también trascendente es la consulta médica. Ay, mirá, el albahaca cebollín. O sea, por aquello de que haya más diagnóstico para atender como corresponde los casos de hipertensión, ¿no? Sí, el control. Queremos ir antes, ¿no? El control, claro. El control periódico. Ya los niños en el control pediátrico, está bueno que controlen su presión y chequear, bueno, aquellos elementos del estilo de vida que ayudan a prevenir. Bajo la sal, hago más ejercicio, evito el sobrepeso, que va muy de la mano también con la presión alta, y ya vamos a estar previniendo, o bueno, o alejando en el tiempo ese diagnóstico. Y una vez que, como tú decías, tenemos un control y se nos dan pautas de tratamiento, volver a controlarnos, porque el tema de la presión no da síntomas en general. ¿La sal marina es tan danina como la sal? Ah, sí, qué buena pregunta. Sí, sí, es cloruro de sodio en su 90%. Sí, sí. Y bueno, los otros elementos minerales que tiene, que son propios del mar, que no la tiene la sal de mesa tradicional, que es de minas, digamos, es un aporte marginal realmente, no nada. Nada, es lo mismo, es igual de la misma. Básicamente, sí, sí, señor. No, está bueno, porque está muy de moda, ¿no? Que la sal del Himalaya, que la sal esta, que la... Es sal, señores, es sal. Yo me llevo el librito, es sal de mi corazón, que me encantó. Sal de mi corazón. Un montón de recetas, y bueno, a ponerle más romero, como decíamos por acá, a ponerle más cilantro, menta, tomillo. ¿Usted qué cocina? Pone todo esto, pimentón dulce, albahaca. Hay que experimentar con las especies. No me enloquece la sal, pero en serio, ¿eh? Por ejemplo, me hago una ensalada, prefiero ponerle limón. Limón, un poquito de aceite de oliva, pero sal, nada, no necesito. El cítrico es una de las alternativas. Y solo mencionar que, bueno, esta semana empieza hoy, que va a haber actividades, que nos han recibido muy bien muchos comedores de empresas, y queremos agradecerles, que vamos a estar allí con un personaje que va a estar entregando información. Vamos a estar en el MAM, hoy a las 12, también con este personaje, folletería informativa. Y cerraremos en Plaza Independencia, ahí con una movida, con ese concepto de que la sala abunda y está por todos lados. Y a tomar conciencia, porque decías que 6 de cada 10 desconocen su situación de hipertensión, que es una cifra muy eleva. Estamos hablando que más de la mitad no son conscientes de que puedan estar teniendo una hipertensión arterial. Es lo que decía, control, control y control, hasta cuando son niños, en el control pediátrico, controlar la presión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gabriela González, licenciada en Nutrición, por este asesoramiento en esta semana tan importante de concientización.